La Valle y Jujuy. Vamos a ver otro caso, también captado por las cámaras de seguridad. Observen esto. Todo es para el asombro realmente, las cosas que están ocurriendo. Sucedió ayer por la tarde el pasaje Pedro de Valdivia al 3400. Además ya no es a las 2 de la mañana, a las 3 cuando no hay nadie. No, al mediodía. Pero no les importa absolutamente nada. Es que hay una inmunidad tremenda, mucha impunidad acá. Ahí está, está esperando, dejó la motito ahí estacionada. Observa, va a intentar ingresar a esta casa de una familia. En ese barrio, en el barrio Kennedy. Intenta ingresar. Pero esto es plena luz del día, al mediodía. No, esto no es la cara de descubierta. Tiene el casco, no se saque el casco. Pero tiene la mochilita ahí, sí, para guardar seguramente los objetos que después roba. Intenta ingresar. Mira, no, pero va a intentar ingresar por el acceso principal. Es como si fuera de la casa. Y ahí está, está pensando, con guantes. No, no, sí, sí, está perfectamente vestido para la ocasión, obvio. Sí, ahí está. No puede ingresar a la casa. ¿Qué hago? Mira, a ver si no sale algún vecino. Dice, bueno, como no puedo entrar a la casa, le voy a robar a esta vecina que pasa caminando por ahí. ¿Sí? No se ve bien. Ya está. Como no podía ingresar a la casa, entonces a una persona, a una mujer que pasaba por ahí, le robó la cartera y se fue. Listo. No es que había apuntado a esa casa. No, intento en esta casa. Le robó a aquella que va caminando. Un desastre, ¿no? Las cosas que están pasando realmente tremendas. Y ayer el ministro de Seguridad presentó un borrador de lo que va a ser el nuevo, el nuevo estrategia, el nuevo plan de seguridad. Ya pronto. Gracias.